¡Apúrate, oye cabrejo! Ya sabes que hijo de cabrejo. ¡Qué gracias! Bueno, pero te voy a decir una cosa, Melcochita, no solo en el teléfono e internet, hay una serie de cosas contigo que son impresionantes. ¿Tú te has metido a revisar? ¿Has visto todo lo que escriben de ustedes? Uy, si me pongo a revisar, no acabo nunca. Hay un... hay uno, este... hay muchos que dicen que tengo millones, tengo un chiste que tiene como un millón y medio de que han visto, que es una... ¿Qué chiste es? No, no lo puedo decir. ¿Es para la hora o no? Es el postrero que canta. Ya. Ya tú sabes, pues, la parte, este... del Océano Atlántico. Guarda, guarda, guarda. Si no se puede... Por la hora, guarda. Entonces, eso ha puesto... ellos salen ahí y eso está visto, olvídate. De acuerdo, pero una de las cosas más impresionantes, por ejemplo, en las redes sociales son los memes, que es una forma en que los chicos ahora se comunican y ponen la foto, un personaje y una frase que van viralizando, la van reproduciendo. Vamos a ver alguna de esas fotos. Mira, mira esta, por ejemplo. Si no regreso más tarde con mis memes, es que me morí de gripe. Ya quisiera, ¿no? Inversi. ¿Tú has visto todo esto? No, no, algunos no, porque... Hay un montón, ¿no? Fíjate, hay... como te puedo decir que han hecho reggaetón, con todo lo que yo digo. No firmen, dice este otro meme. Ahí está. ¿Me recuerdas a Melco Loco en esa...? Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas de Melco Loco? No, vamos a hablar de Melco Loco. Miren ustedes. ¿Te ríes de ti mismo o hay momentos en que...? Sí, hombre, que dice, guau, ¿cómo pude haber hecho eso? Ahora, como se llama, a veces estuve viendo ahora uno que está con Carlos Álvarez, del tal, el señor Calderón, un nuevo olero. Ya. Un reggaetonero, me ha matado de risa, ¿no? Es que a veces no tengo tiempo de verlo y lo he visto en internet, pues. O sea, ¿te ríes de tus bromas, no...? Claro, y a veces me miro también a ver que alguna fallita, algo, para... Para mejorarla. Mejorarla, claro. Jugaron como siempre, perdieron como siempre. Son los memes, pues, sí, claro, son los memes que circulan por internet. Ya los chicos no escriben, simplemente ponen tu foto y ponen una frase. Oye, el hay también. ¡Ay! No lo digas, ¿cierto? ¿Cómo te apuntaste para la campaña política del pescadito? ¿Cómo te llamaron para eso? ¿Te acuerdas? Marca el pescadito y anote el no sé cuánto. Y era para el señor Mario Paredes. Para Paredes era. Para Paredes, inclusive, pegó tanto que él tenía que salir solo con la Juti y jaló a Gajuchi, Gachuchi, el de la... A los Atabucusi. A él salió cuando no tenía... y salió porque... El séptimo día. Demasiado voto, salió el del pescadito. Ajá. ¿Y cómo era la frase? Este... Marque los pescaditos, se apunte el dos. Mario Paredes y la voz. ¡Ay! Claro, claro. Y pegó... pegó... pegó un montón. Melco Loco, el personaje Melco Loco. Cuéntanos él, ¿qué te ocurrió a ti? Claro, Melco Loco era... ¿cómo te puedo decir? Un loco sano. Porque yo decía, doctor, he venido que me trate. Aunque lo trate, ¿qué? Aunque me trate de usted. O sea, y me iba. O sea, era... dos, tres segundos que... Ya, ok. Agarra, doctor, usted sabe que en la pisa, usted dice que este puntito... ¿Qué cosa es? Un puntito. Un puntito, no un elefante. ¿Cómo un elefante, sí? El que estaba a 10.000 metros de distancia. ¡Oh, oh! O sea, cosas que... El Melco Loco iba sacando cosas así. Una cosa que tú no pensabas. ¿Y qué cosa es esta? Una bolita verde en la azotea. No, una arvejita que se quiere suicidar. ¿Entiendes? De acuerdo. Que caían a la... Tienes otro Twitter. Tienes otro mensaje a través de los mensajes de Twitter y dice... Percy Cárdenas 20 pregunta o plantea... Que Melcocha cuente el chiste de Fidel Castro y los discapacitados. Es el mejor chiste del mundo, dice. No, lo que pasa es que el chiste es este... Como se llama... Tiene que actuar lo parado porque... Porque había, dice usted, que... Un... Ate palo, un tuyido... Y el otro arrastraba el pie así. Ajá. Y el... El capataico, no, los tres están enfermentos... Que se vayan a un costado... O sea, mi hermano... No trabajen. Y no fui del Castro. Y le dicen, ¿qué hacen eso usted ahí? No, que el otro es bate palo, el otro tuyido... Y el otro arrastra el pie. No, no, acá todo el mundo trabaja. Acá en Cuba no hay en Valle o nada. Y lo pone a los tres a... 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 ¿Cómo se llama? Al campo. Y al que... Al bate palo lo pone adelante. Al tuyido atrás. Y al que arrastraba... Al último. Claro, y... Y el bate palo... ¡Ram! Hacía un hueco. Y el tuyido, pum, metía la semilla. El bate palo, otro ron. Y el tuyido, pum, metía la semilla. Y el otro con las pie que ataba tapaba el hueco. ¡Ja, ja, 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 Yo quisiese ser payaso, porque el payaso, para ser payaso es bien difícil. Entonces, Moisés es un payaso, es un genio, payaso es un genio, cualquiera no es payaso. Entiendo, porque te lo decía también porque en algunos programas en los que te he visto, te tenían un ratito o te tenían en la banca cuando te podías... Ah, no, no, sí. ¿No es cierto? Llega una secuencia, vamos a ver, vamos a ver de gafitero, ¿no? Gustavo va el gafitero, pero el dueño del circo, el bravo, es como, tú tienes una corporación, que todos son especialistas en computadora, entonces el bravo es el dueño, y hay uno que es bravo en la computadora, y yo le doy más chamba, no, yo soy el dueño, me entiendo lo que estoy diciendo. Entiendo. Entonces, aguántalo un poco. Y te aguantaban, si estás tú. Vamos con un Twitter más, vamos a tener un tweet de mucha gente que nos está pidiendo que cuentes un chiste más. Para no ponerlos, yo te los traduzco un poco. Ya, hermano. Adelante, cuéntanos un buen chiste. Guarda ahí, que está ese teléfono medio psicópata. Bueno, estos son, como en la canal N, tenemos que contar un cuento medio psicodélico, ¿no? Porque el televidente se merece un poco de respeto, ¿no? Dice casualmente que había un señor, disculpe, no, estamos discriminando a nadie, un señor que era jorobado, y el jorobado se agacha a recoger una moneda de 50 centavos, y se le cae acá una cajetilla de cigarros carmel. Y viene una señora, y ese señor se le cayó su DNI. Con respeto, no, por supuesto. No, no, porque... Es que te pareció muy bonita, lo malo que tiene muchos personajes. Vamos con un Twitter antes de irnos a la pausa. Melcochita dice, que Melcocha canta en hindú. Magni Flow dice esto. ¿Tú cantas en hindú? Claro, claro. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Gracias, maestro, por este momento. Pausa y regresamos con Pablo Villanueva. Melcochita, no se vayan. Muchos años de vida, mucho humor, mucha música, muchos hijos también. Sí. Guarda. ¿Cuántos son? Ocho, ocho. Guarda. Ochoa. Y ahora hay que parar el carro, porque la situación no está como para tener tantos hijos. Hijos míos. Y le recomiendo a la gente que tengan 10 hijos más. Vamos a ver fotos de tu gente, de tu familia. Melcocha nos muestra siempre el lado más de la vida, de la música, del humor, pero también hay una vida de un hombre hogareño. Vamos a ver estas fotos. Bueno, aquí con quién estás. Cuéntanos, don Pablo Villanueva. Prueba, Melcochita, ¿con quién estás? Mire la foto de Montserrán, mi querida señora psicotélica, de Piura. Piura en la guarda con las norteñas. Las norteñas son bravas. ¿Son bravas? Y esta... ¡Ay, mi querida! ¡Ay, mi querida! ¡Ay, mi querida! Gracias.